bueno más de uno acá piraría yo sé más de uno de ustedes miraría esto acá hay algún que otro pontiac y aparte de los autos mirándolo no sé si se llegará al vídeo que estoy mirando de los años viste 64 bueno este es un viper del 94 pero esto del 70 por ejemplo impresionante un primo es una nave espacial espectacular